La guerra que le están llevando y le están soltando a Claudia Sheinbaum, luego de que amenazara o que diera a conocer que va a continuar con el tema del Plan C y con ello la reforma al Poder Judicial, se han estado subiendo distintos organismos, inclusive ya hasta empresariales, ya la Coparmex salió a intentar sacar leña del árbol caído y esto ya está permeando, hay que decirlo, hay que ser claros, hay que señalar también dónde están los golpes, para que aquí también el gobierno se ponga vivo, como dicen los chavos, se pongan al tiro y empiecen a ver por dónde están intentando golpear, y es que si de por sí habíamos visto que el peso mexicano le estaba afectando bastante esta depreciación, o bien el dólar se estaba fortaleciendo contra el peso mexicano, aquí lo curioso es que el día de ayer vimos como el peso mexicano sufrió más a las 3 de la mañana, lo que nos hace sentir que estos aires de cambio, este contrapeso, que luego le llaman aquí a la derecha, venía desde el viejo continente, ya no venía desde Estados Unidos, ya tú podrás imaginar el por qué, y de verdad tiene sentido, o sea, si lo piensas, a quien más ha afectado estas reformas han sido a los europeos, el tema de Iberdrola, que les quitaron, que les quitaron la reforma energética, entonces, tiene sentido, desde el punto de vista de la lógica, que quienes están golpeteando al peso mexicano, vengan desde ya, bueno, eso era simplemente una primera observación que me di cuenta, pero bueno, vamos a hablar en este video de cómo le fue a Banxico, y es que acaba de sacar nuevos CETES, recuerden que Banxico está vendiendo CETES, Hacienda le dice, oye, mira, tengo estos bonos, véndemelos en el mercado, y pásame el dinero que consigas, entonces Banxico lo que hace es subastar estos bonos, tienes una X cantidad de bonos, los vende, y dependiendo de si existe mucha demanda o no hay mucha demanda, es como se conforma, yo en primera instancia lo había visto, y de hecho si lo vi dije, ah, la madre, ya le están subiendo la tasa de interés, y cierto punto sí, y cierto punto no, vamos a hablar de ese tema, porque si están aumentando la tasa de interés, si están ahorita en estos momentos, intentando ya afectar la deuda del mexicano, porque ahí es donde, ojo, le van a pegar a los mexicanos, algo que yo he venido diciendo, es que la tasa de interés no importa mucho, o sea, si Banxico te dice que la tasa de interés está al 11%, no importa, importa si los inversionistas creen que la tasa de interés está al 11%, si ellos suponiendo no confían y realmente creen que México se va a transformar en Venezuela del norte, entonces van a decir, pues yo quiero una tasa de interés del 20%, oye, pero Banxico dice que está al 11%, no me importa, quiero la del 20% o no todo y nada, y pues ni modo, se va al 20%, al menos de que México cruce la línea roja, la línea sagrada de empezar a imprimir dinero y recomprar sus propios bonos, como en el caso de Estados Unidos, Canadá, Europa y Japón, que termina por causar que se entre en una espiral de la muerte y ya esté condenada la moneda al fracaso, a la muerte, México no lo ha hecho, afortunadamente, pero vamos a analizar en este video cómo está el tema de los bonos, porque ahí nos va a dejar ver cómo está realmente el tema de la inversión, si realmente los inversionistas tienen miedo o no, así que vamos a arrancar con eso, y luego vamos a arrancar un poco con el tema de la moneda, para irnos bien informados, primero que nada, Banxico, como les dije, ya ofertó CETES, ofertó CETES de toda índole, vamos a enfocarnos en los CETES, no en los bonos del desarrollo, en los UDIBONOS, que hueva esos dan, pero nos enfocamos en los CETES, los CETES de 28 días, que es el instrumento más rápido, de más corto plazo, tuvieron una ligera baja de 4 puntos porcentuales, para ubicar la tasa en 11%, esa fíjate, sí me gustó, porque se tocó el 11% junto con Banxico, y además tuvieron una baja en rendimiento, significa que hubo demasiada demanda, cuando no hay demanda, cuando no hay confianza, se tiende a subir, entonces a mí eso me da tranquilidad, significa que en corto plazo, los inversionistas, aquí lo podríamos ver de esa manera, siguen confiando en Obrador, Obrador sí, porque ojo, y más vale que diga esto, porque puede ser que a muchos no les vaya a caer bien, lo que voy a terminar diciendo, ahí se me tuvo un pequeño error mi video, pero no importa, bueno, volviendo al tema, sí, como les decía, puede ser que no les guste lo que diga, pero los inversionistas puede que no tengan tanta confianza todavía en Claudia, entonces, ahorita, con Obrador, le siguen dando la confianza, vemos que la tasa está bien, que de hecho está bajando, significa que hay mucha demanda, es muy sana, vámonos al siguiente, y es el tema de los CETES a 91 días, o sea, 3 meses, sigue estando Obrador, tuvo una tasa del 11.11%, 4 puntos base menos que la subasta anterior, sigue habiendo mucha compra, al tener una demanda del 3.91%, sigue siendo muy buena, muy sana, en la siguiente, tenemos que el Banco Central vendió CETES de 6 meses, aquí ya estamos llegando a la parte donde Obrador se sale, ese tuvo una demanda del 11.22%, ahorita, Banxico tiene las tasas del 11%, 11% al 11.25%, y estamos llegando al límite, ahí ya como que le tienen un poco más de cautela, realmente, y siendo sinceros, no son números que nos dejen ver que exista un miedo real, no lo veo todavía, el siguiente es el que sí no me gustó, les explico, el Banco de 300, la oferta, perdón, que dio Banxico a CETES de un año, salió con una tasa del 11.4%, lo cual es 1.06% más alta que la oferta anterior, entonces, no había tanta oferta para un año, Aaron, ¿qué significa eso al final del día? Bueno, como lo podemos traducir, es que existe el temor de que no le están dando la confianza a Claudia Sheinbaum, hay que decirlo, ¿por qué? Porque, curiosamente, ahorita Banxico, el 27 de junio, se va a reunir, y van a tener su habitual reunión para decidir si suben o no las tasas, o si las bajan, de hecho, es la otra cosa que estaríamos hablando acá, sobre esta reunión, pero, posiblemente, para finales del año, Banxico ya haya bajado las tasas, ya estemos, tal vez, al 10%, y el hecho de que estén habiendo esta clase de subida, te hablan de una desconfianza que tienen, pero en particular, hacia Claudia Sheinbaum, no significa que sea un miedo real, ojo, no significa que sea un miedo objetivo, pero sí están teniendo, sí podemos verlo como un resultado del cómo están atacando, del cómo están, es un resultado, una consecuencia del ataque mediático que están causando, de este pavor que están dando de, ah, es que ya va a llegar Claudia Sheinbaum, ya trae unas ideas para afegarse al poder judicial y se acabó el Estado de Derecho, o sea, las fake news que están sacando, sí están permeando en los bonos, y lo podemos ver acá, con Obrador no hay ningún problema, de hecho, les estoy enseñando, no hay problema, pero ya cuando estamos bajo el gobierno de Claudia, ya lo alcanzamos a ver aquí, desde aquí se alcanza a ver, esa incertidumbre, esto va a causar, y la volatilidad más que nada, que Banxico posiblemente no vaya a bajar las tasas, y qué bueno, la verdad es que no debió de haber bajado las tasas hace dos meses, en este canal me la pasé diciendo, Banxico, no lo hagas, Victoria, Rodríguez, hija, no lo hagas, escucha, 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 no lo hagas porque vas a devaluar la moneda, dicho y hecho se devaluó la moneda, sorpresa, wow, quién lo pudo haber previsto, ah, sí, este canal lo prohibió, pero bueno, no escuchan, ellos quieren seguir haciendo lo que quieran, y ya parece que ya están escuchando, qué bueno, les mando un saludo si están viendo el chapucero, bueno, porque ya están pensando en aplazar el recorte de tasas hasta agosto, yo diría, no recorten tasas hasta que Estados Unidos no lo haga, inclusive te esperas un mes, y esto va a causar que el peso mexicano se va a fortalecer más contra el dólar, va a quitar la tendencia, si aquí lo que queremos es fortalecer a nuestra moneda, deberíamos de mantenerla, ahorita la economía mexicana está aguantando Tremomentum, si estás acelerando Simón, sí, pero si Estados Unidos baja las tasas, se va a acelerar Estados Unidos, y nos va a permitir nosotros tener una moneda más fuerte contra el dólar, esa sería la pregunta, qué creemos, queremos una economía que fluya más rápido, pero tengamos una inflación más alta, o queremos una moneda más fuerte, pero bueno, ahí está la información, ustedes díganme qué opinan, vamos a ver rápidamente antes de irnos, cómo va el peso mexicano, porque ha estado fluctuando bastante, y miren, para que vean que no les estoy mintiendo, el día de ayer a las 3 de la mañana, se llegó a los 19 pesos, ahí está, 19 pesos, hoy ya se cayó, ya abren los mercados gringos, los norteamericanos, y se cae, curiosamente, ahorita está en 18.70, está intentando saber, de hecho está lateralizando aquí, en lo que le llaman el MACD, significa que no sabe exactamente qué hacer, si subir o bajar, pero bueno, vamos a, de hecho vamos a verlo aquí en diario, me habían comentado, a ver si le alcanza a ver, no, a ver, vamos a verlo en mensual, a ver si le alcanzamos a ver las emas, mira, ah, sí es cierto, estás tocando la ema de los 200 periodos, órale, a ver, Aaron, ¿qué significa que toque la ema de los 200 periodos? bueno, les explico, la ema de los 200 periodos, significa que es la ema de los últimos 200 meses, el promedio, y generalmente, las gráficas respetan mucho las emas, cuando tocan una ema, si están en la baja, tienden a retraerse, ahorita toco la de los 200 periodos, la de los 200 periodos, el peso la rompió en el 2022, en junio del 2022, fíjate, estamos prácticamente dos años después, y la estamos volviendo a tocar, si la traspasa, y se mantiene arriba de los 1875, durante los siguientes meses, o el siguiente mes, ya se acabó el superpeso, es lo que significa, y sí lo podríamos ver, porque regresamos a la vieja, a la vieja gráfica, donde constantemente, el peso se devaluaba, si se mantiene abajo, de esta ema, podríamos decir, que seguimos en un superpeso, vamos a ver que sucede, demasiado pronto para decirlo, nada más, si hay que analizarlo, aún así, pero pues bueno, aún así, les dejé la información, si les gustó, por favor apoyen, dejando un like, un comentario, una suscripción, nos vemos en un siguiente video, cuídense mucho, bye.